Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito más de Grilla Kipper y hoy quiero mejorar las herramientas Quiero mejorar sobre todo el pico, pero antes vamos a ver por qué he estado haciendo una pequeña evolución Mirad aquí la de plantitas que tengo, sin escarabajos, todo limpito, las plantaciones que siguen Que por cierto, necesito que empiece a llover porque me voy a quedar sin agua Por aquí tengo setas, tengo más gusiluz de estos por si lo necesitamos para luego en un futuro Estoy dejando que las, como se dice, las ardillas estas florezcan y crezcan y demás De hecho tenemos por aquí, por aquí tapa un poco, pero tengo 9 lagartijas, 24 escarabajos y 4 ardillas Y si usan, por el que dirán, vale, y un montón de árboles y esas cosas que ya sabéis Bueno, ya estamos haciendo lo de las plantaciones automáticas, ya sabéis que el salvaje oeste deja aquí y fluya sus cosas Y estoy por aquí con aloe veras, tengo por aquí mi racioncilla de tomillos Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 tomillos, que por cierto, tenemos que hacernos uno que tengo guardado dentro Tengo por aquí más plantaciones, como veis aquí, dejamos que coseche lo que yo quiero Y alguna cosa que va saliendo y fluyendo por ahí sola, tenemos un montón de ferrito por aquí Y bueno, pues voy quitando malas hierbas según de qué sitio Mira, por aquí tenemos otra, otra de tal Y ya no me salen los nombres, mira, otras 3 por aquí con tomate Bueno, 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 una cosa espectacular Y tú, estos bichos que salen por todos los lados, ¿vale? Que salen de estos árboles, voy a tener que plantar más de estos para que salgan Incluso de estos otros, ¿vale? Para que también salgan De aquí, de los pinos, que también me da muchas cosillas de esas Y por ahí lo tenemos todo fluido, ¿vale? Por aquí, pues mira, nuestra plantación, mira, 86 de 150, perfecto esto, perfecto esto Y bueno, tenemos aquí nuestra plantación, pues, de florecillas y demás El cultivo que vaya a su rollo, que como os digo, es que me estoy quedando sin agua y tal Y por ese, uy, la parte de abajo que lo enseño yo ahora Y voy a enseñar la parte de abajo, tira para abajo Y rápidamente lo metemos dentro porque quiero hacer un montón de cosillas hoy, ¿vale? Y por aquí, pues lo típico, mira, por ahí tengo maíz Por aquí tengo florecillas de estas Y vamos haciendo nuestros propios cultivos regenerativos automáticos, ¿vale? Y por aquí tengo una mezcla de estos dos, ¿vale? De estas dos aquí, pum, pum, y ya está, y ahí voy cultivando, ¿vale? Y por aquí, como veis, tengo un montón de algodón Replantamos por aquí Y aquí estaba dejando que creciese las maderitas estas Más un poquito de aloe Bueno, pues mira, y la plantación de tomates Que cuando he empezado a preparar las cosas tenía tres Y ahora mira la cantidad de tomates que tenemos O sea, que esto es una locura, ¿vale? O sea, esto de que se reproduzcan solas así Porque si dejándolas un par de días Es una auténtica pasada Y tengo setas, ¿vale? Que las voy recogiendo de vez en cuando Y, bueno, ya ahora me quedan Once de aquí, ¿dónde están? Mira, aquí me quedan ocho Tenía cincuenta y tantas de estas Tengo seis de estas Que las utilizo para lo orgánico, ¿vale? Y me quito de estar recogiendo maderita Y esas cosas Y aquí A ver, un momento ¡Ay, ay! Y lo tengo, ¿vale? Tengo veintitrés ya O sea, tengo veintitrés saquitos ahí Que vamos a ir a tope con ellos De momento vamos a hacer aquí Por cierto, los autosaves estos se vuelven locos, ¿eh? Se ponen ahí uno tras de otro, tras de otro, tras de otro Es una auténtica locura Vamos a hacernos un tomillito Hacemos algo... Dejamos haciendo un tomillito Pillamos algo de papeo Y perfecto Y yo creo que la cosa... Pillamos el papeo Vamos a dejar el tomillo ¡Uy! Los tomates se me han podrido Bueno, pasa nada Los tomates tienen fecha cauducida Vale, podemos saberlo No lo tenía yo en mente Tenemos que plantar esto Que es un árbol de estos Que salen florecitas con bichos Y donde está, donde está Ah, lo tenía, lo tenía aquí Perfecto Mira, aquí Un tomillito Lo tenía yo aquí guardado Para estas ocasiones Vale, ponemos el tomillo Tenemos que poner el cuenco ¿Dónde estás, cuenco? Ahí A ver No hay suficiente madera ¿Cómo que no hay suficiente madera? ¿Ya me la he pulido toda? Es que voy a lo loco Voy a lo loco Vale Dame, dame dos más Ahí, venga Ahí vamos con todo Y la idea es Hoy conseguir el hierro Y a partir de ahí Vamos a empezar con los animales Una cosa espectacular A mi caso Ya verás Esto, esto, esto Y con la zona de pesca Con la zona de pesca También quiero darle cañita Ahí a la zona de pesca Ahora, ya está Ahora dime que no tienes agua ¿Eh? Dime que no tienes agua O sea, maderita ahora Listo, que eres un listo Vale ¿Qué más quería poner yo por aquí? ¿Puedo poner los escarabajos? Quitar esto Y hacer también de estos Que no me da mucho Pero bueno Ahí va la cosa Y dejamos el cuerpo ahí Bueno, bien Lo dicho ¿Qué necesitamos para mejorar El pico? Vamos a irnos Vamos a la sección de herramientas Tenemos que buscar el pico Volumen 2 Guadañas Hachas Pico Eh, aquí lo tenía preparado ya Espectacular Y como tengo mucho espacio Pues puedo tener borralla ahí Sin problemas Bueno, tenemos un pico Lo tenemos 5 tablones 10 de ferrita Y 10 de solo arcilloso A ver, 5 tablones 10 de solo arcilloso Un volumen me va a faltar, eh Espérate Tenemos un problemita ahí De mirin, mirin Ah, por cierto Aquí dejé agua Con el 9 de vera De tal y pascual, ¿no? Vale, perfecto Vale, necesitamos 10 de ferrita Esperamos a otro Este está aquí Se paras 10 Ahí lo tenemos Y dejamos las 8 ahí Vale Con lo cual Ya tenemos por aquí Vamos a bajar para abajo Para verlo Tenemos El pico Tenemos Los tablones La 10 de ferrita Y nos faltan 5 de solo arcilloso Me voy a llevar el pico Porque para coger El solo arcilloso Lo vamos a necesitar Y vamos a ver Si no recuerdo mal El solo arcilloso Sale De las Piedrecillas Estas Que nos dan A ver Si no recuerdo mal De este, por ejemplo De estas marroncillas Sí Necesitamos 5 de las marrones Voy a quitar aquí La producción Por necesidad Pero bueno Esperemos Que crezca ¿Vale? Me va a faltar Una Sé que arriba Tengo más Pero bueno Sin problemas Venga Vamos Ahí estamos Estaba yo aquí Dejando que creciese El solo arcilloso Porque esto imagino Que será Sulfuro Que lo necesitaremos Para otra cosa Y por aquí arriba Con mi colección De setas Muy bien No tengo aquí Algodón y setas ¿Sabes? Una cosa espectacular Lo que pasa es que Por aquí no puedo salir Todavía por arriba ¿No? Mi gozo en un pozo Pensaba que por ahí Ya se podía salir Pero no Bueno Salimos por aquí Y vamos a ver Tenemos gris Ah porque no planté De nuevo aquí Planteé aquí arriba Es que necesitamos Uno más O sea Son cuatro Lo que tengo Necesito Uno más Y yo sé que Por aquí arriba Por cierto Por aquí arriba Ya he abierto hueco Pero realmente No hay nada ¿Vale? O sea La zona de arriba No hay nada Esto simplemente es Porque Porque les gusta mucho Mira, mira, mira Perfecto Aquí uno Mira Y aquí hay tres de estos Mientras que estén aquí No están abajo Eso está bien Ahí estamos Y el último que nos faltaba Perfectísimo Estoy por llevarme La ardilla de aquí ¿Me llevo la ardilla de aquí? Y tenemos comida Venga Me la llevo Está a punto de pisar A puntito Como está No sale lo que a puntito Sí, sí Arena No te preocupes Aquí vendremos a hacer cosas En la arena Tranquilo O te dice Ah, arena Y tú le dices Sí, sí Arena, arena Ya haremos cosillas Ya haremos cosillas Bueno, pues como veis Tengo para replantar Un montón de árboles Que lo haré a lo bruto Cogeré los 23 Lo plantaré Y empezaré a talar árboles Y conseguiremos Mira, me voy a llevar Esta luevera de aquí A ver Tengo una más aquí arriba ¿Vale? Y la idea es que esa se reproduzca Venga Nos llevamos todo esto Limpiamos esto Ahí Venga Sí, que se reproduzca Y tú No tenéis como a mis plantas Que os conozco Por aquí Vale Lo que hay que hacer es plantar Uno de estos Y un pino al lado ¿Sabes? Para que haya ahí Convergencia y unión Y esas cosas Sinergia Que haya sinergia No sabía yo como decirlo Y va a ser un palabrote muy largo Bueno, el caso es Que ya tenemos Lo que necesitamos Con lo cual Vamos a hacernos ya Por fin El pico El pico Y nos vamos a la mina Pero del tirón O sea, corriendo Como si no hubiese un mañana Dejamos estos 10 Dejamos el pico Pum Versión 2 Espero que Y para la reparación ¿Qué necesito? Que lo mismo me venía muy arriba Vale, no Necesito lo mismo Vale, vale, vale Bueno, pues ya tenemos El pico de nivel 2 ¿Eh? Menos probabilidad De contraer el tétanos Por esto Perfecto Perfectísimo 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 Vale, y la oz La oz de la guadaña Esta de versión 2 Que necesito más ferrito ¿Vale? Que no tengo Me faltan 2 pies De ferrito para eso Pero de momento Pues nada A ver, entonces Tenemos que Vamos a pillar esto Vamos a usar Mira, estos tomates Los tengo aquí ahora Y me los voy quitando Del inventario Ahí estamos Ponemos ahora las setas Ya os digo El tema de las setas Es una cosa espectacular ¿Qué te cogerás? Ahí Uy, me ha faltado una Pues una de estas El tema de las setas Para esto es espectacular Y bueno De momento Lo dejamos aquí Todo Nos vamos para allá Tenemos comida Si cojo La manzanilla Lo mismo Nos la bebemos Esas cosas Venga El té Vamos a coger el té El té de tomillo Dicho manzanilla Té de tomillo Perfecto Esto nos va a dar Uy, esto nos da poca comidita Vamos a necesitar Algo de comida Esto nos da 20 Teníamos Si Vale Pues que nos haga eso Que con eso Si que vamos a tener suficiente Del todo ahí a tope Esto lo dejamos por aquí Para otra ocasión Y esto Lo colocamos aquí Vale Pues Pues ya está Nos vamos a ir Vale Aquí haré un pequeño corte Y en cuanto De energía Vamos un poco pochos también Bueno Preparo las cosillas Y nos vamos para la mina Bueno pues ya lo tengo todo listo Me he hecho un café Me he hecho una ardillita Que creo que ya me la he comido No Si bueno La tengo aquí a medias Vale Con lo cual Vamos ya full de todo Y me he llevado Estoy haciendo más tomillo Más TDS Y vamos hoy a tope con ello Vale Así que vamos a buscar Una salida Que por aquí es bastante Vamos a grabar Por cierto Antes de que se nos complique la cosa Ahí estamos Perfecto Perfecto Vale Así que Ala Mira 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 Que de cosas tengo Que de cosas tengo Nos vamos directos a la mina Porque Porque en el día de hoy Quiero hacerme Con el hierro Vale O sea Venimos a reventar El hierro Me quiero llevar hierro Para no tener que volver En una temporada larga Pero para eso Tenemos que encontrarlo Y me he hecho también Ya voy aprovechando La coyuntura y el tiempo Me he hecho una linternita De estas Para no tener que estar cambiando Y que veis trozos negros Más que nada por vosotros Vale Porque si no Yo de otra forma Ahí apaño bastante bien Entonces Entramos dentro de la cueva Nos equipamos Esto Aquí Ahí estamos Y así por lo menos Lo veis todo perfectamente Y lo seguimos Vale Ah bueno Claro Bien Que como me Me mataron Pues es como si no hubiéramos Entrado en la mina Vale Perfecto No pasa nada Abrimos huecos Y ya está Vamos a irnos Yo que sé Derecha 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 Todo el rato Venga Derecha Todo el rato A ver hasta donde llegamos Y cuando Llegamos al fin Vale No os preocupéis Por el tema de De la estamina Más que nada Porque Me he hecho un cafecito Y eso nos va a dar Por lo menos Veinte puntitos más Que quieras que no Pues ahí se agradece Vale He dicho Derecha 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 Aquí ahora no sale nada Esto es como es random Digo lo mismo Ahora sale algo Igual que la otra vez No sale absolutamente nada A ver No pasa nada No pasa nada Seguimos a lo nuestro Venga Derecha 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 Pues ya está Derecha 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 A ver ¿Por qué no le rompe? Tiene que ser desde abajo Hay tu tía Bueno pues nada Aquí está Lo del barrito Vamos a romper esto Ahí estamos Nosotros las que buscamos Son las de azules Pero bueno Por asegurar Vale Solo arcillos Vale Aquí podemos conseguir Toda la arcilla que queramos Vendremos también Vendremos por mucha arcilla Que se necesitará Seguimos hacia la derecha Y hacia abajo Esto da piedra ¿No? Esto no da nada Venga Vamos Esto no se rompía Vale Todo lo que se pueda Derecha y por abajo Siempre Esto es un montón de piedras Perfecto Seguimos 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 Derecha y por abajo Derecha y por abajo Vamos 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 Esto me parece Que no tenía mucha salida Pero bueno Llegamos hasta el final Lo vemos Vale Efectivamente No tenía mucha salida Cogemos por aquí Que es como rodear Justo por aquí Que es por donde hemos venido ¿Vale? Que se iría lo siguiente A la derecha Ahí lo estamos Seguimos hacia la derecha Y creo que aquí Tampoco había salida Para arriba Para arriba Para arriba Vamos 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 Salida vacía Uh Ahí se ve algo Seguimos para abajo Nada por aquí Subimos para arriba A ver Esto que se ve Vale Ok Perfecto Aquí no hay nada Así escondido No hay nada De eso Nuestro gozo Era un pozo Por aquí Nada Así que ahora Tira para la izquierda Y todo lo posible Que de Pegados a la derecha Pero todo hacia arriba En algún momento Daremos con lo que viene Ser El tema del hierro Y en cuanto le pillemos El tranquillo A donde está Esto va a ser espectacular Pero vamos Que a la mina Os traeré una vez Y si encuentro algo curioso Pues os lo enseñaré Si no Yo ya me dedicaré a venir Me aprendo el caminito Y ya está Y esto era lo que No se podía cruzar Perfecto Aprendo el camino Y ya vengo a por hierro Ya sabéis donde lo cojo Con lo cual Con lo que os lo enseñe Una vez Será más que suficiente Vámonos Eso sí Hay que encontrar el hierro Porque llegamos aquí Un ratillo Y de hierro Nastiplasti Vamos a ver Ahí estamos Lo bueno es que Ahora el pico Nos dura bastante más Con lo cual La cosa fluye Esto no se puede romper En plan pasillo secreto ¿No? No Sigamos ¿Cómo? ¿Cómo ponen el laberinto este? Para que nos enrede Estas son las piedras de antes Por ahí no puedo cruzar Pues para arriba Para arriba no se puede Pues vuelta para la izquierda Y seguimos para arriba Venga Vamos 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 Eso es Seguimos 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 Vale Esto era Lo que era A ver A ver A ver A ver Vale Aquí rompemos esto Muy bien Y ahora damos al campamento Que había aquí abajo ¿No? Me imagino que llegaremos ahí Ahora Sería lo suyo Ahí es donde estaba cerrado Esto no se puede picar Campamentito por aquí Nada en la tienda Que mala suerte En la otra Nada por aquí En la otra Nada En el cuerpo Receta Del dento Ojo Aprender Receta añadida Bote verde Luego lo miramos A ver Que lo mismo Ese bote verde Nos hace Quitarnos todo El tóxico Del tirón Y Por aquí Hongos 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 Perfecto Vale Sigamos a lo nuestro Sigamos Volvemos al principio Y ahora en vez de hacia la derecha Iremos hacia arriba Y luego hacia la izquierda Y en algún momento dado de la vida Pues conseguiremos dar El Con el hierro Esto es así Esto es así Y a esto Lo llamaremos Exploración de mina 100% Porque la vamos a explorar Todo entero O sea que va a ser esto Espectacular Nos aguanta bastante bien la comida El pico va sobrado Y Bueno, bueno, bueno Venga Rompe aquí Eso es Quiero echar un vistazo aquí abajo Porque esto me imagino Que será el camino principal Sí Vale Las tres piedras del camino principal Dirás tú Pero ¿Cómo lo sabes? Porque yo me acuerdo En mi cabeza loca Aunque yo los juegos No me suelo orientar muy bien En esta mina La tengo controlada No me preguntes el por qué Pero está controladísima La verás tú luego para salir Bueno, en fin Que vamos Rompemos por aquí Esto Esto es lo que me raya Vale Gracias Lo mismo la piedra esa Que había en el otro lado ¿Veis que esto ya lo hemos roto? Ya hemos pasado por aquí Bueno, venimos por aquí Para arriba nada Vamos para la izquierda Estoy por ir otra vez Hacia la derecha En la piedra esa Que no nos dejaba romper antes Porque esto es piedra sin más Porque va a ser por ahí el hierro Efectivamente Piedra sin más Pues escucha Que va a ser el hierro Por la piedra esa Que no nos dejaba romper Porque esto ya es el principio Si no me equivoco Estamos en el principio Eso es ¿Vale? Este es el principio de todo Así que la clave está En la piedra esa Que no se dejaba romper Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Esto es espectacular La única piedra Que no podemos romper Y digo Bueno, ya Si eso la rompo luego Ya te digo Ya te digo yo Ya te digo yo que sí Vente para abajo Vente para abajo Y ahí va a estar Todo el hierraco Míralo Ahí va a estar Todo el hierraco Mira Que si te pego de lado Que si Ya te cogí el truquillo Míralo Míralo Si que lo hubiésemos Encontrado al principio ¿Y por aquí qué hay? Ese es el hierro ¿Vale? O sea Eso ya lo tenemos controlado Ese es el hierro La pregunta es ¿Y por aquí qué hay? A ver, a ver Una vuelta sin más ¿No? Una vuelta sin más Perfecto Pues nada Yo me voy a dar aquí A coger hierro Y de aquí a un rato Nos vemos en casa Ya sabéis Nada más entrar Derecha y para abajo Y ya tenéis el hierro Una cosa espectacular Bueno, he dicho Que nos veíamos en casa Pero acabo de terminar De gastar todo el pico Ha sido rápido La costa mente Digo Me he llevado 23 Con el pico casi entero Ya sabéis Que lo hemos utilizado Para ir rompiendo Las pietecillas Y escúchame 23 Bueno, pues no está mal Para una tirada De pico de nivel 2 No está nada mal Yo me imagino Que conforme Lo vayamos mejorando Pues la cosa Va a ir bastante bien Y ahora cuando salgamos De la mina Tengo la curiosidad De ver Cómo y cuánto Se ha gastado La linterna esta Para ver si merece Realmente la pena Hacerla O ir con lo otro Que por cierto Podrías hacer unos cuantos Tablones De estos de Palos ¿No? De estos hijos De luciérnagas Los pones en la mina Orientado a las zonas Que a ti te interesan Y ya está El caso es que bueno Pues a ver Básicamente Mira, se me ha gastado Un cuarto Así que hemos gastado Un cuartito Que no está nada mal Oye, está bastante bien La cosa Y esto me lo llevo Para un futuro Tengo que hacer Muchas cajas En casa Pero claro No quería hacer más cajas De madera Porque realmente Las que nos van a interesar Son las de metal Así que ahora que tenemos Ya bastante hierro Que yo ya iré Produciendo aquí El hierro a tope Ahora os enseño Cómo se produce Y vamos Y ya se viene La era del metal Ya estamos aquí En la era del metal Y con la era del metal Va a venir Las granjas de animales Va a venir Se viene Se viene Se viene Y con los 23 Estos que tengo De plantar árboles Esta noche Le voy a dedicar un ratito A una reforestación Magnífica Increíble la reforestación Mira cómo crecen ya las ardillas Y por suerte No hay muchas hormigas Por aquí Que se las puedan comer Así que guay Esto va Esto va guay Vale Me vais a permitir Que Utilizando Setillas Setungas de estas Eso es Estaba aquí ¿La has puesto? Sí Vale Que lo he hecho tan rápido Y teníamos por aquí Mejungillo de este Vale Y ahora ya me dedicaré A coger más setas Quietos ¿Cuántos me quedan? Dos Eh Que mentira es esta Toma Tres Y ya está No tengo nada más podrido Tal Como veis La comida y el agua Me ha aguantado bastante bien Me he tomado el cafecito Por el tema de la energía Y el resto Pues oye Bastante guay Bastante guay Mira cómo florece Todo esto otra vez Madre mía La cucha espectacular Había cogido ahí De las azules Y ya está Mira Y de esto Me lo voy a beber Bueno Lo voy a aguantar un poco Por el tema del agua Y a ver Esta es la máquina del hierro Vale Entonces ¿Qué hay que hacer con esto? Pues te pones una aquí La enchufas aquí dentro Y nos va a salir Una barrita de hierro Espectacular Espectacular Como en la vida misma Vamos a poner aquí Materias primas Vale Y lo que nos va a salir Eh Va a ser Un trozo de hierro Se supone ¿No? Con el ferrito Nos sale un trozo de hierro Y a su vez Que esto lo voy a poder convertir En barras de hierro Que a su vez Esto Vamos a empezar Con el tema de ganadería Vamos a hacer trampas Vamos a poner un montón De vallas de madera Incluso creo que había Vallas de no madera Mira vallas de piedra Mmm Vallas de piedra Para los animales Mmm Mmm Vale Y empezaremos a rellenar La colmena también Porque tenemos que poner Todo esta que no le he plantado Ya la plantaré Y ese tipo de cosas Iré mirando ya El tema de comida Para los pollos El como se consiguen Que ahí viene la ingeniería Oh 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 Y antes de irnos Importantísimo El mejunjito este Que hemos visto De la química Por cierto Esto Esto que dices tú Boom Azufre Ya tengo para conseguir azufre No mucho pero tengo Tengo composta Para aburrir Y hilo Ni te imaginas Así que se viene la dinamita Eh Se viene la dinamita Pero desontificador Esto es lo que me interesa No es una máquina destructiva Sino una mezcla química Que purifica todas las impurezas Y necesitamos Una curación total Mmm Vaya no tenemos curación total Pero ahora que tenemos ya linternas Vamos a infeccionar bien Las casas de alrededor Y setas de estas Mmm Curación total Mmm Espera ¿Lo tenemos? Medicina Remedio para la gripe Mmm Nos falta la curación total Hay que buscarla Hay que encontrarla Pero ya lo haremos En el caso es que bueno Ya hemos avanzado bastante Ya tenemos la mina dominada La mina 100% Tenemos un nuevo ingrediente Y tenemos un montón de cosas Y esto como no va a acabar a tiempo Pues lo dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao